Así que pues bueno, ya Fortnite tendrá algo que agradecerle a Lolito, ¿no? Por haber hecho esto. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de NEP? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del mundo. Hoy les tengo tres noticias, una relacionada con Elon Musk, que tal vez va a tener que ser sancionado. Otra con el tornado de Lolito de Fortnite, que fue uno de los más grandes que se han hecho en la historia. Y por último, una noticia sobre que tal vez Google va a sacar su consola. Así que bueno, vamos a empezar desde el principio y ya. Resulta que la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos le pidió al Tribunal Federal estos últimos días, bueno, de Nueva York, que sancionaran a Elon Musk. ¿Por qué? Bueno, porque publicó un tuit que dice Tesla hizo cero coches en el 2011, pero va a ser alrededor de 500 mil en el 2019. Bueno, a ver, te explico por qué está todo esto mal. Resulta que bueno, Elon Musk, aunque es el dueño de la empresa, recuerda que tiene a otros inversionistas. Cuando estás en la Bolsa de Valores, lo que haces es que tu empresa ya no es tuya, sino que ya es pública. Elon Musk obviamente siempre va a ser la mayoría y siempre va a tener la mayoría de la empresa, pero casi la mitad de la empresa le pertenece a otras personas. Estas personas invierten millones de dólares para que la empresa crezca, pero también tienen un poco de opinión. Hay personas metiendo dinero para que se haga de cierta forma y si tú dices algo que revela que está inestable, pues entonces como que te tienen que sancionar. ¿Qué fue lo que pasó? Que Elon Musk publicó cuántos coches iban a ser en el 2019. Es información que no se tiene que dar porque entonces se desestabiliza la Bolsa y entonces los inversionistas dijeron, ¿saben qué? Ya está la madre. Pidieron que sancionen a esta persona, pero lo cagado es que cuántos coches iban a ser era información que era pública. Entonces nada más Elon Musk publicó que ya era algo público y que qué vergonzoso tener que estar peleando por eso cuando ya estaba público. Entonces, no sé, estuvo muy cagado una vez más Elon Musk salvando el día. Si no entendiste nada de esta noticia, no te preocupes que ahora viene la noticia de Lolito y Fortnite. Lolito hizo un torneo de Fortnite con 750 mil espectadores. O sea, él es el mejor jugador de Fortnite de habla hispana, es como el ninja, pero de habla hispana. Y organizó la semana pasada, bueno, el sábado, un torneo en el que varios youtubers participaron, como el del Rubio, solamente que un poquito más chiquito. Y digo un poquito más chiquito porque neta fue solamente un poquito. En el canal de Lolito tuvo 200 mil espectadores, pero si sumas a todos los youtubers que estuvieron ahí participando, se sumaron 750 mil espectadores. Y de hecho, pues hubieron varios. Bueno, el ganador se llevaba 11 mil dólares, Atlantis Kexer, no, la verdad es que no lo conozco, y Agustín 51, Agustín sí lo conozco, era de dúos. Y bueno, ellos fueron los que ganaron el torneo. Pero, pues, hubieron bastantes, ¿eh? Está Isorman, está Werber Tomorrow, Fernanfloo, está DJ Mario, Grefg, este, For Fast, eh, ¿quién más? Así que, está Perchita. Bueno, la verdad es que no, no reconozco muchos más, pero vaya, a lo que voy. Ah, incluso estuvo el Rubios, mira, qué cagado, estuvo ahí, quedó en sexto lugar. Pues mira, fue un torneo muy grande, estuvieron muchísimas personas involucradas, y es la primera vez desde que salió Apex que Fortnite se puso en primer lugar en espectadores en Twitch. Así que, pues bueno, ya Fortnite tendrá algo que agradecerle a Lolito, ¿no? Por haber hecho esto. Espérate que se empiecen a hacer los torneos de Apex, eso sí va a ser una locura, pero bueno. Y ahora, por último, Google revela que tal vez va a salir su consola el 19 de marzo de este año. Ya hay rumores desde hace mucho tiempo de que Google está desarrollando una consola por medio de stream. ¿Qué significa por medio de stream? Bueno, son consolas en las que tú no tienes que tener instalado el juego, solamente te metes, pones el juego que quieras jugar, y juegas a través de stream. O sea, el juego está instalado en una supercomputadora en algún lado, y tú nada más juegas a través de stream. Como si estuvieras viendo, por ejemplo, cuando ves Netflix, pues no estás descargando las películas, solamente las estás viendo por medio de stream. Pues es básicamente lo mismo. Entonces, dicen que Google va a revelar una consola por medio de streaming, donde tú nada más pagues una suscripción y puedas jugar los juegos que quieras, a la velocidad que quieras, a... Si quieres jugarlos a 4K, 60 cuadros por segundo, 120 cuadros por segundo, vale madres, porque literal, tú juegas a través de streaming y solamente vas a jugar en otra computadora más potente. Entonces, la neta está muy interesante el concepto, y se dice que ese es el futuro de los videojuegos. Bueno, pues Google publicó un GIF en el que se ve como que un cuarto ahí oscuro, y sale, todo será revelado el 19 de marzo. Ya muchos rumores dicen que va a ser para la consola, esperemos que sí, estaría cool que ya... Si Google se mete al mercado, las consolas de Microsoft y de Sony, o sea, PlayStation y Xbox, van a tener que apretar, cabrón, porque Google es de las empresas más valiosas del mundo. O sea, si se van a meter en esto es porque van a entrar fuerte. Entonces, pues no sé, creo que va a estar interesante ver una competencia de Sony y de Microsoft que no sea Nintendo, porque bueno, sabemos que Nintendo realmente no compite, les vale madres la competencia. Saben que sacan un Mario Kart y venden millones, así que les vale madres. Pero Google, pues entraría como nuevo en el mercado, entonces obviamente siendo que es una consola nueva y es un producto nuevo, pues le va a echar un chingo de ganas para ponerse al nivel. Entonces, pues nada, esperemos que le vaya bien a Google, esperemos que Lolito siga haciendo torneos, y a la próxima que me invite, si es de Pex, porque de Fortnite la verdad es que no soy bueno. Y bueno, Elon Musk sigue siendo cool como todos los días. Nos vemos en el próximo video, y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!